Hoy algunas de las provincias de nuestra comunidad celebran el Día de la Bici. En Zamora, cerca de 3.000 personas participan en su edición número 32. Es el colofón de la Semana de la Movilidad. La bicicleta gana cada vez más adeptos y es que es muy común ver ciclistas desplazándose por la ciudad, ya sea por carretera o por el carril bici. Sin embargo, aún falta mucho para conseguir una total convivencia entre ciclistas y conductores. En lo que va de año, tres ciclistas han muerto atropellados en Castilla y León. Tres personas que podrían seguir con vida si se respetaran algunas normas básicas. Aquí no muere nadie. El carril bici es el lugar más seguro para los ciclistas. No siempre están bien planteados, pero hay que utilizar. Cuando hay carril bici estoy obligado a ir por el carril bici, que para eso me lo han construido, aunque no me guste o lo que sea, o llegue antes por la calzada. Minicarreteras para las bicis que no duran siempre. Al final hay que salir a la carretera. Con los coches empieza el peligro. Las situaciones más peligrosas son adelantamientos, situaciones en las que nos encontramos con vehículos muy grandes, camiones o vehículos agrícolas que al adelantar generan mucha más corriente de aire. Con ellos hay que guardar muchas distancias. Distancias de seguridad laterales es lo más importante, alejarnos de ellos siempre que les veamos y nunca adelantarlos en lugares donde por algún problema sea difícil el adelantamiento, en curvas. Dentro del casco urbano también existen situaciones de riesgo que en ocasiones provocan los propios ciclistas. Cuando en un atasco zigzaguea o se mete a atravesar zonas de tráfico denso o tráfico parado, y ahí los coches por ángulos muertos o por no mirar también pueden tener una caída o un percance grave. No saltarse los semáforos en rojo, por ejemplo. Igual que si yo me encuentro, voy con una bici, tengo un stop o un ceda al paso, tengo que respetarlos. Ya sea como deporte o como medio de transporte. Utilizan las mismas carreteras y hay que tenerlos en cuenta. La impaciencia aquí podría matar a una persona. La impaciencia aquí podría matar a una persona.